¿Te parecen familiares estas frases? Disculpe, no tienen suelto. Lo puedo pagar en partes. Es peligroso cargar efectivo. Te pago la próxima quincena. ¿Qué? ¿No acepta tarjeta? Llegó Datamóvil del Banco del Pacífico. El sistema de cobros más simple del mercado para dispositivos móviles, tablets o smartphones. Si tu negocio se enfoca en hacer entregas a domicilio, venta de comida, hacer manicures, ventas por catálogo, distribuir productos y demás. Datamóvil del Banco del Pacífico te puede ayudar a ser mucho más eficiente. Recibe pagos de forma segura y sin efectivo, de tarjetas de crédito o débito, por cantidad que necesites y donde quiera que estés. Haz que tu negocio llegue más allá con Datamóvil del Banco del Pacífico. Banco del Pacífico, tu banco banco.